Soy tipo 11 Por el camino que te va a venir Bajando el valle que la nieve cumplió Los pastorcitos quieren ver a su rey Dejan regalos con su humilde sufro Por lo compó, por lo compó Han nacido en un portal de Belén El vino de nombro Vagando el valle Es como fue, por lo compó Vagando el valle Bajando el valle Bajando el valle Bajando el valle ¡Fueba el cañón! ¡Fueba el cañón! ¡Fueba el cañón! ¡Fueba el cañón! ¡Feliz Navidad! ¡Famás! Bueno, qué lindo Fama Slup acá en el programa Qué bonita la música de Navidad En los instrumentos, en las voces de Fama Slup Pero vamos a conversar con ellos Les recuerdo el programa totalmente al revés Esta es la única banda que canta al revés Literalmente Con nosotros esta noche, Fama Slup ¡Famás Slup! ¡Ay, ya lo aparecí! ¡Ay, ya lo aparecí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Hubo explosión No hubo explosión ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira, vale ¡Qué preparados estamos! Sí, no, increíble Yo me asusté con esa explosión Porque sabes que aquí no estamos para eso Bueno, por eso tenemos nuestros chalecos anti... Ustedes están realmente protegidos menos Rafa Es que tiene que ver con el alma Sí, su alma es negra ¿Está oscurita? Sí Ay, cosito, pero si estamos en la vida Pero deja, Ericka, ¿qué pasa? ¡Ah! Por favor, un aplauso ¡Despierta tu alma, Venezuela! Mira, aquí está, bueno, está Alan Está Luis Daniel Vanesita Gouvella Ricardo Martínez y Rafael Urbina Todo de Fama Slup Es la única banda Los únicos invitados que han repetido en Ericka Tipo 11 ¡Uy! Mira, cómo son los britos No, que son guapos Demasiado guapos, ¿no? Es una guapura Y como le dice Alan Que no los he visto sin camisa Sí, sí Ahí repetiríamos una y otra vez Todo el año Todo el año Corrido El vestuario del año que viene Es el chaleco sin ropa Sin patalón Qué hermoso Porque, bueno, además No tienen que enseñar los abdominales, ¿no? Sí, exacto Miren, pero estuvimos compartiendo En el programa 100 De Ericka Tipo 11 ¿Cuántos llevamos hasta ahora ya? De ese 100, ¿cuántos han pasado? ¡170! ¡170! ¡Seguimos vivos! ¡Un aplauso a la gente! ¡Uy! Sí, están apuntados a dejarlo Bueno, pero... ¿No te recuerda a Matías? Esas y otras cosas Sí, me recuerda a Matías Es que tenemos la misma mental un poco Sí, bueno, Matías y Alan son amigos Se hacen regalos Mejor amigos Sí, mejor amigos Y, bueno, juegan ese tipo de cosas Mira, recuerdo que en ese programa número 100 Apenas estaba saliendo No, la quema ni siquiera había salido Apenas estaba así quedando como... Estaban empaquetándola ya, ¿no? La edición de bolsillo La edición bolsillo Además es espectacular Esa caja Yo ahorita le estoy metiendo muchas otras cositas a la caja Sí Sí, los arcillos quedan muy bien ahí Esa es la idea Fue liberado totalmente Sí, ¿no? Muchísimas gracias Pero además que esto es un trabajo ¿Cuánto tiempo les tomó para hacer la quema? Dos años Dos años Porque además no solamente es la música Otra Y además todos estos señores son unos estudiosos matemáticos, musicales Uno sabe más de música que otro La verdad que uno se siente mal al lado de ellos Pero además que se enfocan en el empaque En esta oportunidad Alan Cuéntanos de, bueno, quien quiera que nos cuente De las diferentes ilustraciones Puede ser, son ilustraciones El trabajo gráfico que trajo la quema De un artista argentino que vive hoy en día en México O al revés Es un artista argentínico Que lo conocimos en México Estábamos en el Vivo de Latino Y, bueno, nos topamos con su trabajo Y nos empeñamos en trabajar con él Y ahí está Pero yo sabe más Pero la historia es increíble Porque él tiene varios libros Y, bueno, lo que es insistir con una persona, ¿no? Ustedes como que lo buscaron Hablaron con él Le mostraron su música O sea, hubo un trabajito ahí Un lobby, como quien dice Le pedimos presupuesto Y... Le mandó un presupuesto Le dijimos a ir a Venezuela A Cadivi Exacto Entonces le mandamos el disco Le gustó mucho la música Y nos devolvió un presupuesto Claro, tan bonito En verdad, cuando le explicamos Qué significaba Cadivi Nos mandó un presupuesto Tan bonito Está bonito que la gente te entienda Y te tenga esta cosa Sí, sí ¿No? La acomolaste Gracias Ay, Dios mío, sí, ¿no? No, no te vienes entendiendo nunca Pero igual te ayudan Está bonito Miren, y, bueno, cuando sale La Quema Pues ahora andan rodando por Venezuela Cuando digo La Quema No me estoy refiriendo A aquella vez cuando los metieron presos En Puerto la Cruz Que... Por tener pistolitas de agua Bueno, los metieron presos Y todo lo demás La Quema es el nuevo disco de Famasloop Y, bueno, se pusieron a trabajar Nos han dado un videoclip, señores Gracias, Famasloop Ay, Dios mío Lo dices porque sale Cristian No, 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 no Lo íbamos a hacer con Rafael antes Precisamente Pero Cristian Ahí está la visión hecha por mí El corte del director Sí, sí Rafael y Alan Pero Cristian era demasiado Rafael era demasiado guapo Y distraía Claro, me imagino Entonces pusimos a Cristian como para que Sí, que es como más normalito Sí, claro Cristian McAfney Estamos hablando Tienen que ver el video más cerquita De... Que lo hizo además Marcel Raskin, Joe Torres Sí, esos tienen futuro Sí, yo creo que les va a ir bien Sí, sí, sí Y en este reencuentro Pues de dos años trabajando ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo disfrutan? Bueno... Con mucha tolerancia y paciencia Eso es importantísimo En un grupo que ya llevan ¿Cuántos tiempos juntos? Así como cuatro A lo menos seis años Sí Pero se ven todos muy ecuánimas Aquí nadie pierde el control ¿O sí? No nos ha visto en gira Sí, exacto Sí pierden Lo que pasa es que estábamos De regresar de Los Ángeles Y todavía estamos Asimilando Claro Están todos como Hechonetos Están todos contentos Con sus compañeros No, más bien Estamos revisando las fotos A ver qué pasó Porque no nos acordamos mucho Mira, pero cuéntame ¿Qué tal esas experiencias No saben en la Nintendo Que fueron por la película Piedra, papel o tijera Que son responsables Del soundtrack Del soundtrack Bueno, de toda la música Motion picture Or breath ¿Qué tal quisieron? Bueno, de los breves recuerdos Que tenemos allá La mejor experiencia que tuvimos Fue conocer a Apollo Creed El de Rocky ¿Ah, sí? El de Rocky Que güey Y nos tomamos una foto Y le gustó mucho la música Y nos tiró flores Y María Conchita es mi nueva Y María Conchita es la mejor amiga De Alan ahora ¿En serio? Cuidado Qué buena Conchita Es tremenda Lo que pasa en Los Ángeles Se queda en Los Ángeles ¿Y qué hicieron? ¿Tocaron? Estuvimos promocionando Piedra, papel o tijera Que es la postulación Al Oscar de Venezuela Así que manden buenas energías Claro, exacto Está pre-nominada Está ya postulada Vamos a ver si Así, casi, casi ya Entonces estamos viendo Si recortamos el círculo Y quedamos entre las poquiticas Que puede ser Ojalá Y entonces fuimos Hicimos un show ahí Enfrente de la gente Enfrente de la academia Y llegamos muy crecidos Me imagino Porque aparte de María Conchita Y este señor Apolo Estaba Edgar Ramírez Ah, claro Y estaba Versed Frye Y Albert Robertson Y el señor Anderson Y Markoverse Que hizo la película Esta Robert Morgenstain Versed Claro Pero es algo importante El cine No, no, no Bueno Con esos nombres Que acabamos de decir Demasiadamente Wow Y Mr. Parkinson Y Mr. Parkinson Ah, también Qué bonito Ay, Dios mío Miren Y la que más está donde La van a llevar No van al Vivo Latino En Oliva Latino Siempre cambia Como que De elenco Digamos Estamos Estamos aplicando Capaz Que vamos Este próximo año Mándanos una carta De recomendación Ahí Dale Ustedes la escriben Yo la firmo Dale Todavía no sé Si vamos al Vivo Pero si vamos a México El próximo año Si no México Hay que mantener El público Fuera del país Claro Y hay que ir Todos los años Y hacer el trabajo Y quitarle su cochinino Dinero Exactamente Claro Qué bonito Sí, en dólares Cadivi Sí Miren La próxima parte Vamos a ir escuchando La buena música De Famas Lu Que ustedes no se muevan Ya venimos con más De Erika Tipo Once De Erika Tipo Once